hola a todos de youtube como estan chica craft 182 estamos en un nuevo video por el canal esta vez en mineplex ya estamos es que es que es que es que es que no no voy a gastar no me nada no me tengo que ir a ver 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 aqui afuera pero tal vez estan simulandose algo me pego en la momento mi vieja que estan volviendo en el tercero lado a ver bueno en fin en fin mientras estan hablando no se ni de que estan hablando ah lagazo voy que a la voy la queada es es el es el lo siento si escuchan es que no no como les digo no que le voy a decir pues no puedo no puedo grabar sola porque sube para las escaleras sube no no esta porque no tengo chance pues no puedo y nada nada ok ok aqui eh bueno creo que se simulandose muy bien aqui esta simulandose pero me pregunto cuantos lo que es o lo que sea que estan convertidos me pregunto eso ahora mismo soy yo o acabo de ver a alguien ahora vuelven a saltar soy yo o acabo de ver a alguien ahora vuelven a saltar soy yo lo mati no 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 ya lo mati en serio no me lo pego creo que si lo mate entonces parando estaba limpiando lo menso y lo mati lo mati lo mati lo mati ah 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 solo aunque las tiempas pero que hay mucho calor que hay mucho calor más a gente pero este men, o este tipo, como... sube por abajo y yo me subo yo subo, ahí, yo subo me agacho pego las mesas de crafteo aquí, por lo menos, aquí donde estoy golpeando no está no hay gente es verdad que lo pienso, tengo que golpear todos los yunkeys bueno, aquí pego, 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 no hay nada pego, pego, pego pego, 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 ay, Dios mío, aquí no se ve nada no se ve nada no se ve nada no se ve nada pego ya de ahí, además de que no se ve nada de nada esto por aquí sí ganamos sí, mateo uno dos vamos a salir, bueno, vamos a salir dos, no ay no se ve nada no se ve nada ay, no puedo voltear haters, sí, yo quiero haters haters yo quiero haters ya estoy en los haters bueno vamos a salir vamos a salir vamos a salir ya llevamos siete minutos creo que este video no va a tardar tanto como este porque estoy haciendo muchas transiciones para empezar y ahí pasó un carro para empezar también y ahí se ve nada no se ve nada a ver que se está hay ilimitadas especias ooooh no, que hay que se está no se puede pasar hay muchos datos no se puede pasar ya y 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 Bueno, vamos a ver cuándo va a empezar esta cosa, vamos a ver cuándo va a empezar, no no me importa a mi, a ver cuándo va a empezar el crafters, pero en este caso terminaremos el video, otra cosa, quien quiera hacerme una u otro, pues háganmela, háganmela no importa, pero de otra manera no, yo no sé cómo poner los canales en la u otro, ni cómo poner mi canal de otra manera, pero ahí, quien quiera hacerme una u otro, pues digan en los comentarios, si necesito requisitos, obviamente que no tengo que ver nada con Twitter ni Facebook, en los demás, bien, si es promo, hago promo, pero podría dejar su canal en la descripción, también enseña su canal de todas maneras, en todos los videos que, pues que pueda poner la, pues en todos los videos prácticamente, casi todos, porque, bueno, no hay gente aquí voy a salirme, pero crafters, no sé lo que sea, crafters son mi intención para ya despedir, bueno, antes de una mi intención, voy a ver qué podemos comprar, yo quiero comprar algo, mmm, no necesito tantas, bueno, no importa, no importa, no importa, no importa, ahora sí, no, espera, no me he visto esto, aunque no sé que sea esto, ay, ay, ah, señor K, señora K, K, Kripe, K, 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 a responder a una encuesta, ¿qué dice? ¿ predictor de ser adiós y un asesorí, j кни, aquí viene un asesorí, para chiamar la encuesta de miedo, cam Yarbrota y para mantener tu raya experiencia o bonus mensual obtén caballero ok enlaces puro spam puro spam tu postre en el c con con ok pero ay el mio bueno crafters espero que les haya gustado el video de hoy ya les dije comer bueno no les dije todavía pero ya les dije si me quieren hacer una otra dejen pues requisitos en la descripción y a ustedes me pueden explicar o me dicen que de donde puedo poner eso así espero que les haya gustado el video de hoy no olviden dar like y suscribirse activar la campanita de notificaciones para que les lleguen los videos cuando yo suba uno crafters nos vemos a la próxima crafters un saludito a todos y pasenla super y bye 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 y y Gracias por ver el video.